La equiparación de los derechos del cuidado, o sea, no tiene ningún sentido que a estas alturas todavía sigamos teniendo diferentes prescripciones para hombres y mujeres. Es muy importante porque, de nuevo, estamos en ese marco normativo, nos está diciendo lo que está bien y lo que no. Y esto, claro, es verdad que tenemos diferentes vías. Una es la legislativa y es muy importante y hay que exigirla, hay que trabajarla y hay que ir por esa vía. Pero a veces también no podemos quedarnos en… claro, es que si no cambian las leyes no vamos a cambiar. Bueno, hay ejemplos también que a nivel organizacional esto se puede hacer. La normatividad, como hemos dicho, no depende solo de las leyes, depende de muchas otras cosas. Entonces, una organización también puede plantearse generar esta normatividad a nivel interno. Hay algunos ejemplos claros. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es el país, o sea, la cultura más anticonciliación del mundo, porque es que no tienen nada dedicado a esto, hay empresas como Twitter, como Facebook, que realmente están haciendo apuestas muy serias por generar una norma social diferente. Yo hace poco, el año pasado, cuando estaba allí de estancia en Berkeley, tuve la suerte de poder acercarme a Silicon Valley y estar con muchas de estas empresas que tienen modelos muy referentes en muchos sentidos, en recursos humanos y también en igualdad podríamos discutir. Pero bueno, intentan hacer sus cosas porque también están en un contexto complicado, el de las tecnologías, es un contexto muy estereotípicamente masculino. Pero, por ejemplo, me contaba el director de recursos humanos de Twitter que una de las cosas que hacían era juntar en salas como esta a muchas personas de la organización y hacer una apuesta real por intentar convencerles de que se cogieran los permisos. O sea, decía que es que de verdad que lo estamos intentando, o sea, estamos para crear precisamente esa norma social, ¿no? De que hacedlo, o sea, os invitamos a hacerlo y yo creo incluso que se podría premiar, que estas cosas se tienen que reconocer, que, bueno, pues poner como ejemplo de comportamiento, etc. O sea, hay formas de generar esa normatividad, incluso cuando lo de fuera, las leyes de fuera son adversas. Hay maneras de que la organización también genere esa normatividad.